Hola, mi nombre es David Flechas, trabajo en el Grupo de Física Nuclear de la Universidad Nacional de Colombia y soy estudiante de doctorado de Física en C. de Bogotá. Desde hace 10 años el grupo ha venido trabajando en una técnica cuyo principio es la formación de imágenes por retrodisversión de rayos gamma. En estos momentos tenemos un dispositivo llamado la cámara Compton, que es la consolidación de muchos años de investigación y de trabajo en esta técnica experimental. Una de las potenciales aplicaciones de la técnica de retrodisversión de rayos gamma, es la búsqueda de minas antipersonas enterradas. La cámara funciona con base en la retrodisversión de rayos gamma. Los rayos gamma son fotones como la luz visible, solamente que de mucha más alta energía, unos 7 ó 8 órdenes de magnitud más arriba la energía y de ahí para arriba. La cámara irradia el cuerpo y los fotones que rebotan en la muestra de estudio y regresan a la cámara y son colectados, pues con esos fotones se forma una imagen de la distribución de masa en el objeto de estudio. Tiene una gran ventaja respecto a técnicas de transmisión y es que la irradiación de la muestra y la colección de información se hace desde el mismo costado. Un ejemplo es la toma de una placa radiográfica en rayos X, en donde se coloca la fuente de radiación, el detector y el objeto de estudio en la mitad. Eso es un ejemplo de una técnica de transmisión. En una técnica de retrodisversión se irradia y se colecta la información del mismo costado de la muestra. Entonces, presenta una ventaja respecto a técnicas de transmisión para casos en los que no se tiene acceso a ambulados de la muestra, como el caso de minas enterradas en el suelo. En el estado total respecto a las minas, pues nosotros hemos hecho pruebas de laboratorio en condiciones controladas con dos tipos de suelo, arena y tierra, que sería, lo llamamos suelo franco, que sería simplemente tierra abonada. Y hemos obtenido imágenes de minas enterradas hasta unos 5 centímetros de profundidad, de dos tipos de minas, minas de pentolita, minas de TNT. El objetivo final de este proyecto es conciliar un dispositivo que sea capaz de detectar minas en un ambiente real con el fin de participar de los programas de desminado a nivel nacional. ¡Gracias!